el cuerpo se mueve el cuerpo se mueve el cuerpo se mueve el cuerpo se mueve la biblia dice que cuando John vio el glorificado Jesús en revelación 117 la biblia dice que cuando Juan vio entonces en revelación cuando él vio el glorificado Jesús, se fue a la tierra cuando él vio el Jesús glorificado se cayó en el piso y cuando Saúl estaba perseguiendo a los cristianos entonces él vio Jesús y cayó en el piso entonces vemos que en la presencia de Dios gente puede caer algo también muy fuerte que la biblia se mueve siente tu cuerpo moviéndose cuando estás orando tú también sientes ese cuerpo moviéndose eso viene de Dios y da gracias a Dios por eso entonces puede orar más aún en tu casa por hora pararte pero Jesús bring healing aleluya 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 thank you Jesus Lord I love you yes Jesus loves me si Jesús me ama yes Jesus loves me do you have this song in Spanish? yes Jesus loves me oh Lord Jesus take away the sickness in Jesus name take away the sickness oh thank you Jesus because you love us all the time thank you Jesus because you love us all the time thank you Jesus 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 oh aleluya I love you I bow down before you ¡Gracias por ver el video! 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 que no abran sus corazones, y Él quiere nuestro corazón. Dios dijo que todos tengan amor con la iglesia, porque no hay mucho más amor, pero Él quiere nuestro amor, muy mucho. Él viene pronto. Él lo repitió tres veces, que Él viene pronto. Aleluya. ¿Qué has experimentado tú mismo? ¿Qué has experimentado tú mismo? Yo me siento muy tranquila. Y sentí que algo salió. Aleluya. Sentí que algo salió dentro de mí. Y me dio tranquilidad. Y me dio tranquilidad. She found something that went away. Something has gone away from her. So, some burdens or some... Some burdens. Cargas, eh? Cargas, eh? Cargas, eh? Sí. Cargas salidas. And then you felt. Yes, some burdens. And then you were crying because... What did you experience when you were crying? What did you experience when you were crying? What did you experience when you were crying? Ah, because I felt that... Well, in that moment, the Lord was talking to me. Oh, okay. Y sentí algo muy lindo. Que Dios estaba sacando dentro de mí cosas. She experienced that God was... Some burdens has gone away. God was taking some burdens from us. And then you were laughing too. And... Entonces, estabas riendo también. Y le dices. Sí. Sí. Algo muy lindo, sí. Entonces, ¿qué experienciaste cuando estabas riendo? Porque sentí esa alegría de estar con Él y estar hablando con Él. She experienced also the joy. Hallelujah. On that moment that she was talking to her. God was talking to her. Hallelujah. She experienced the joy. So, I hope that you all pray more. Love God more. Él espera que nosotros vamos orando, orando y más. Amando a Dios más. So, the presence of God is strong upon you. Entonces, la presencia de Dios está sobre nosotros. Two things I can say. First, you prayed for everyone. So, you didn't pray for me yet. But I prayed for you at the end. Yeah, yeah. But it's more than trying to say. I asked the Lord to say, God, if you want me to pray for Him, You just have to turn around. So, He prayed for me by the Holy Spirit. So, you turn around and started to pray for me. So, that's the first thing. Very good. And the second thing, yes. I feel so... I feel so inside the happiness. So, I kept on singing what you were singing. In both languages. Yes, God is good. Yes, God is good. You see, Dios is bueno. You have them also in other languages. Yeah, hot is good in Flemish. For example. It's all the same song. So, God is good. And, yeah, I know He's very good. So, we can give all His goodness to Him. And, I know He's the one that forgave and just help you to go on all the day. Hallelujah. And, I can also say that if you pray, I know when I stand up very soon to pray, He's always there. He's always there to give me a big hug. Hallelujah. And, what have you experienced inside you? Inside me, I feel the happiness, you know. You may always feel when you go to God, so. Hallelujah. It's the most important things, you know. Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord. Did you ever experience these dreams or or not? Gracias por ver el video.